Para la instalación del Nexion Editor en Linux vamos a descargar dos versiones la última la 1.612 y la que tiene soporte a largo término ambas las vamos a descargar es en el archivo .zip que las contiene y esto es porque nos da acceso directo al ejecutable del Nexion Editor. Ambas versiones las descargamos y las descomprimimos en sus carpetas correspondientes. Algo que va a ocurrir en la instalación es que para sistemas basados en Ubuntu Debian nos va a arrojar un error en el ptracescope. Entonces vamos a hacer una modificación temporal de este archivo en un parámetro y esto ocurre es porque el software asociado a los .NET nos van a arrojar ese error. Esta modificación la vamos a hacer desde el terminal es una modificación temporal y ese parámetro que volver a colocar en 1. En el terminal colocamos la instrucción pero de todos modos en este tutorial voy a verificar también el archivo desde el editor y haré también el cambio allí de manera temporal. De manera temporal significa que cuando reinicie el sistema este parámetro nuevamente debe ser 1. Aquí es 0 para dar el permiso que permita la instalación de los archivos .NET necesarios para que opere el Nexion Editor. Aquí estoy haciendo la configuración o verificación del parámetro desde el editor. Aquí vemos que es 1. Hay que colocarlo temporalmente en 0. Aquí lo colocaré en 0. Pero cuando reinicie el sistema e ingrese nuevamente voy a verificar que esté en 1. Y si esto no está recomiendo entrar al editor y hacer el cambio manualmente tal como se ve aquí en el tutorial. Bueno ya teniendo estos estos cambios vamos al play on linux y play on linux ya trae incluido el script para la instalación del Nexion Editor. Entonces nos vamos a instalar, la opción de instalar y en el buscador colocamos Nexion y ya nos da la ejecución del Nexion Editor 0.0.53 que es la versión LTS. Le damos a instalar y el automáticamente ejecuta el script. La instalación es algo demorada aproximadamente 20 minutos porque descarga todos los programas necesarios, sobre todo los .NET. Eso fue lo más demorada. Todas estas necesidades que aparecen están dentro del script. Le recomienda que reporte si hay un bug de instalación realmente el script del Nexion Editor está como en un beta. Pero en este caso pues para este linux que sería el pop que está basado en Ubuntu o en Debian. O pero funcionó bien, logré la instalación. Aquí yo ya tenía una instalación previa, entonces la voy a borrar para hacer una instalación en limpio. Entonces aquí se va a crear una unidad virtual para el Nexion Editor. Aquí está acelerada la instalación. Aquí se puede observar que instala desde el Framework 2.0 hasta el Framework 4.5. Durante la instalación encontré que como la descarga se hizo en unas carpetas comprimidas, a pesar de que yo le di la ruta en el proceso de instalación y lo logré ejecutar la primera vez, cuando fui a lanzarlo no encontraba la ruta. Entonces vamos a ver que lo que hay que hacer es ir a la unidad virtual del Nexion Editor, la unidad virtual que se crea y allí pegar los archivos de las carpetas comprimidas que descargamos desde la página de Nexion. Aquí me preguntaba, era por el idioma del navegador, el instalar un navegador viejo en Internet Explorer. Entonces aquí me dice que cuál era la ruta, entonces yo le di la ruta en descargas, que era donde tenía el Nexion Editor, pero esto solamente me funcionó de manera temporal. Entonces aquí se puede observar que que me lanza el Nexion Editor, previamente yo le había indicado cuál era la ruta. Sin embargo, cuando abrí el PlayOnLinux nuevamente, no encontré la ruta, así que tuve que hacer lo siguiente. Aquí se pueden observar las dos carpetas ya descomprimidas, donde están los archivos del Nexion Editor, tanto de la última versión como de la versión LTS. Esta es la que corresponde a la última versión, la 1.612. En la carpeta personal, vamos a encontrar la ruta para la unidad virtual. Entonces vamos al Nexion Editor que descargue, copiamos los archivos, nos vamos a la unidad virtual. Ya me aparece Nexion como unidad virtual, Drive-C, y ahí vamos a pegar, dentro de Drive-C, vamos a pegar en la carpeta Nexion, los archivos de la carpeta comprimida, en este caso correspondientes a la versión LTS. Entonces ya está sobre todo el Nexion Editor.exe dentro de la unidad virtual. Como prueba, como prueba podemos hacer lo siguiente. Podemos entrar, ah bueno, otra opción. Otra opción importante es que si no se encuentra la carpeta Play on Linux para acceder directamente a la unidad virtual, vemos los archivos ocultos, nos vamos a .playonlinux y vamos a ver la ruta que seguimos para hacer el proceso de entrar a la unidad virtual y pegar todos los archivos correspondientes a la versión LTS. Nexion, Drive-C. En este caso vamos a ver que yo ya tenía pegados todos los archivos, pero si no estuvieran los pegamos en esta ruta. Aquí hice la prueba de ejecución desde la propia carpeta de la unidad virtual de los Nexion Editor. Probé tanto el Nexion Editor LTS, ah bueno ahí la teníamos vacía, entonces aquí lo que hice fue probar la versión LTS. Y aquí se hizo clic sobre el Nexion Editor.exe y como me lo carga desde la carpeta virtual, llama al Play on Linux y ejecuta el editor. Y ya que como pude hacer esto, entonces como prueba, quité la versión LTS y pegué los archivos correspondientes a la versión 1.612 como se ve acá. Y hice lo mismo, le di doble clic al Nexion Editor, esto me lanzaba el Play on Linux. Y aquí se ve que se está descargando la última versión. Lo que vi de diferente de la versión LTS es que esta última versión soporta creo que cargar videos. Entonces él preguntaba que no encuentra la ruta para el Windows Media Player. Pero por lo demás, cargó bien el programa. Sin embargo, para la pantalla que estoy empleando, voy a emplear la versión LTS. Luego que me encontré que no estaba configurado el lanzador desde el Play on Linux, entonces me fui a configurar. Seleccioné la carpeta, la unidad virtual que es Nexion. Y allí él me buscó los archivos ejecutables. Entonces yo escogí fue Nexion Editor.exe para que me lo cargara o me creara un acceso directo como un lanzador. Ahí dice le da siguiente. Entonces ahí ya se puede ver el icono del lanzador que se va a crear. Nuevamente él me decía que si quería crear otro acceso directo. Pues en este caso le dije que no. Siguiente y ahí ya le di cerrar. A esa pestaña ya tenía un lanzador desde el Play on Linux para ejecutar el Nexion Editor. Entonces ya le podía dar ahí lanzar. Ahora aquí tenemos un lanzador que se va a hacer libre. ¡Miten! Gracias.